...que tenemos que hacer las mujeres en nuestros músculos internos, en nuestros órganos internos sexuales que a veces los dejamos muy abandonaditos y no nos acordamos de ellos y son fundamentales y vitales para tener una buena energía en todo sentido. Se entra la sensualidad aquí rapidito, ¿verdad? De una vez a los ejercicios. Rapidito, sí, empezamos de una vez ya con movimientos muy, muy sensuales. Para aprovechar el curso, también se utilizan algunos materiales que ayudan a perfeccionar las técnicas que se explican. Este curso lo que te aporta también es el uso de un huevo de jade que te ayuda a entrenar tus músculos internos. Y deduzco que los que más ganan en este curso entonces son los maridos. También. De paso. De paso. Este bebito que está acá, ¿para qué es que lo usa en el curso? Las damas, somos las mujeres también. Las damas también, ¿verdad? Eso es parte del curso y bueno, vamos a aprender a usarlo. ¿Qué van a hacer con él? Ejercicios. ¿Sí? ¿Pero para qué se puede hacer un huevito en un ejercicio? Se usa internamente, con los músculos de la vagina se usan para tener conciencia y fuerza sobre ellos. Bueno, entonces empiezan para ver si grabo eso. Esa clase es privada. La instructora es una destacada especialista en ejercicio y ciencia del deporte, entrenadora de alterofilia, bailarina y coreógrafa. ¿Ella es casada o tiene novio? ¿Estás casada o tienes un novio? Tiene novio, no está casada. ¿Él es feliz? ¿Está feliz? Sí, él es. Sí, muy feliz. Gracias.